¡Suscríbete! 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 Tú quieres, tú quieres bonita Tú quieres mi seña Hace una sienta de cadera Siento en mi cadera Te quiero en mi barco Tú quieres viscola Te quiero mi chica Yo quiero a las olas Tú quieres mi seña Tú quieres esta en mi cadera Siento en mi cadera Siento ese mar, es apasionar Es apasionar y se va a gozar Es apasionar y te voy a amar Yo tengo mi presión, es puro interés Estoy tranquila caminando cortadera Son las chicas de la arena corta buena Y si te digo que esta noche soy tu amante Adelante, va pa'lante Esta es mi vida caminando cortadera Esta es mi vida en la cima de la arena Y si te digo que esta noche soy tu amante Adelante, va pa'lante